¿A qué hora te levantas normalmente? Me levanto a las seis todos los días. Me levanto a las seis todos los días. ¿Por qué no desayunas? ¿Por qué no desayunas? ¿Por qué no desayunas? Me despierto temprano. Me despierto temprano. Me despierto temprano. ¿Se ducha por la mañana o por la noche? ¿Se ducha por la mañana o por la noche? ¿Se ducha por la mañana o por la noche? Paco se levanta muy tarde el fin de semana. Paco se levanta muy tarde el fin de semana. Paco se levanta muy tarde el fin de semana. Quiero levantarme temprano porque tengo clases por la mañana. Quiero levantarme temprano porque tengo clases por la mañana. Quiero levantarme temprano porque tengo clases por la mañana. Salgo de casa para trabajar. Salgo de casa para trabajar. Salgo de casa para trabajar. Me ducho, me afeito y me cepillo dentro de 15 minutos. Me ducho, me afeito y me cepillo dentro de 15 minutos. Me ducho, me afeito y me cepillo dentro de 15 minutos. ¿A qué hora sales de casa todas las mañanas? ¿A qué hora sales de casa todas las mañanas? ¿A qué hora sales de casa todas las mañanas? Tomo el autobús para ir a la oficina. Tomo el autobús para ir a la oficina. Tomo el autobús para ir a la oficina. Mi clase comienza a las 8 de la mañana. Mi clase comienza a las 8 de la mañana. Mi madre siempre se levanta por la madrugada. Mi madre siempre se levanta por la madrugada. Mi madre siempre se levanta por la madrugada. ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora empiezas a trabajar? Mi oficina está a 20 minutos en taxi de mi casa. Mi oficina está a 20 minutos en taxi de mi casa. Mi oficina está a 20 minutos en taxi de mi casa. ¿Desayunas en casa? ¿Desayunas en casa? ¿Desayunas en casa? Nunca desayuno. Nunca desayuno. Nunca desayuno. ¿Qué desayunáis diariamente? ¿Qué desayunáis diariamente? ¿Qué desayunáis diariamente? Desayunamos tostadas y café. Desayunamos tostadas y café. Desayunamos tostadas y café. Mi hermano tarda mucho tiempo en salir del baño cada día. Mi hermano tarda mucho tiempo en salir del baño cada día. Mi padre es el primero que se levanta en mi familia. Mi padre es el primero que se levanta en mi familia. Mi padre es el primero que se levanta en mi familia. ¿A qué hora llegas a tu compañía normalmente? ¿A qué hora llegas a tu compañía normalmente? ¿A qué hora llegas a tu compañía normalmente? No me gusta mi compañero Juan, porque siempre llega tarde a trabajar. No me gusta mi compañero Juan, porque siempre llega tarde a trabajar. No me gusta mi compañero Juan, porque siempre llega tarde a trabajar. Tardamos dos horas en llegar, porque hay atasco de tráfico. Tardamos dos horas en llegar, porque hay atasco de tráfico. Tardamos dos horas en llegar, porque hay atasco de tráfico. Tardamos dos horas en llegar, porque hay atasco de tráfico. Tardamos dos horas en llegar, porque hay atasco de tráfico. Tardamos dos horas en llegar, pero hay atasco de tráfico.